¡Venga, vale, chupetín! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Voy a todos los primeros! ¡Se pide sin cargar! ¡Ven, ven, ven! ¡Dos enteros, maravillos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Solid! 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 ¡Se meten! ¡Esperando un cienazo! ¡Para ti, la GTV! ¡Solid! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Adelante! ¡Adelante, doctor! ¡Adelante, Martín! ¡Feliz aniversario! ¡Solid! ¡Feliz aniversario! ¡Solid! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Voy a la gente, a la gente! ¡La gente, a la gente! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Voy a la gente arriba! ¡Voy a la gente arriba! ¡Voy a la gente arriba! ¡Arriba! ¡No me digas! ¡Juno va a ir creando el braz! ¡Voy a la gente! 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 ¡Voy a la gente En el escenario entre corones de Pinto Malco Sastelle En el escenario se lanzaron En el escenario En el escenario de Cinto Malco Sastelle ¡Gracias!